Apasionate por Dios, no por el sistema de creencias. David R. Hopkins, doctor en Medicina y Filosofía. El poder contra la fuerza. Los determinantes ocultos, del comportamiento humano. Primera parte, herramientas capítulo 1 Avances cruciales en el conocimiento La evolución de este trabajo se inició en 1965 y fue propiciada por el desarrollo en numerosos campos científicos pero de los cuales, solo unos pocos, fueron de especial importancia. La investigación clínica del sistema nervioso y el funcionamiento integral del organismo humano resultaron claves en el desarrollo, en los años 70 de la formación de una nueva ciencia llamada Kinesiología 1. Mientras tanto, en el área tecnológica se diseñaron computadoras capaces de hacer millones de cálculos en milésimas de segundo haciendo posible las nuevas herramientas de la inteligencia artificial 2. Este acceso abrupto a masas de datos anteriormente inconcebibles fomentaron una perspectiva revolucionaria de los fenómenos naturales la teoría del caos. Simultáneamente, en las ciencias teóricas la mecánica cuántica conllevó al avance de la física teórica a través de las matemáticas asociadas emerge en un nuevo estudio de dinámica no lineal siendo este uno de los avances de mayor alcance de la ciencia moderna cuyo impacto a largo plazo todavía no se ha calculado 3. La kinesiología expuso, por primera vez la conexión íntima entre la mente y el cuerpo revelando que la mente piensa con el cuerpo mismo por lo tanto, facilito el camino para la exploración de las formas en que la conciencia se revela a sí misma en los sutiles mecanismos que están detrás del proceso de las enfermedades 4. Computadoras avanzadas permitiendo la descripción de vastas cantidades de datos a través de gráficas revelaron sistemas insuspectados dentro de los que habían sido ignorados como datos indescifrables o sin significado datos caóticos 5. Teóricos en diversos campos fueron repentinamente capaces de insinuar métodos coherentes para la comprensión de datos que habían sido considerados incoherentes o no lineales difusos o caóticos y por lo tanto inaccesibles a través de la teoría lógica probabilística convencional y de las matemáticas El análisis de estos datos incoherentes identificó modelos ocultos de energías o atractores los cuales han sido postulados por las matemáticas avanzadas o ecuaciones no lineales que existían detrás de los fenómenos naturales aparentemente aleatorios 6. Las gráficas computarizadas mostraron claramente los diseños de estos campos atractores El potencial implícito para llevar a cabo el análisis de sistemas presuntamente imprevisibles en áreas tan dispares como la mecánica de los fluidos la biología humana y la astronomía estelar parece ilimitado Pero, por lo general el público ha permanecido ignorante en el campo de la dinámica no lineal excepto por la aparición en el medio comercial de algunos intrigantes modelos gráficos computarizados generados por la geometría fractal Durante la era que precedió estas revelaciones la ciencia lineal ha crecido progresivamente divorciada del interés general con las formas básicas de la vida misma todos los procesos vitales son en efecto no lineales Este desinterés generalizado también se observó en la medicina la cual cuando le presentaron los increíbles descubrimientos de la kinesiología se limitó a ignorar la información porque carecía de contexto ningún paradigma de la realidad con el que comprenderlo La medicina había olvidado que era un arte y que la ciencia era sencillamente una herramienta de ese arte Dentro de la medicina la psiquiatría ha sido siempre mantenida a distancia por los médicos tradicionalistas debido a que estos consideran que tratar los aspectos inmensurables de la vida humana es un aspecto de la medicina que les parece menos científica esto es desde el punto de vista neptuniano La psiquiatría académica de hecho ha logrado los progresos científicos más importantes en farmacología desde los años 50 Sin embargo sigue siendo el área de la medicina más no lineal examinando temas tales como la intuición la toma de decisiones y el fenómeno entero de la vida como proceso Aunque en la literatura de la psiquiatría académica se mencionan pocas veces temas como el amor el sentido de la vida los valores humanos o la voluntad la disciplina psiquiátrica intenta por lo menos abarcar un punto de vista del hombre más amplio que el de los otros campos médicos tradicionales independientemente de la rama investigativa en la cual uno se inicie filosofía teoría política teología todas las vías de investigación con el tiempo convergen en un punto en común la búsqueda de un entendimiento organizado de la naturaleza de la conciencia pura pero de todas las grandes empresas del conocimiento humano señaladas anteriormente aún la kinesiología y la dinámica no lineal se detienen en esta gran barrera del conocimiento humano la investigación de la naturaleza de la conciencia misma es cierto que algunos pensadores avanzados fueron más allá de los parámetros de sus respectivos campos y comenzaron a interrogarse acerca de la relación entre el universo la ciencia y la conciencia pura en su experiencia como mente 7 de momento nos referiremos a sus teorías y a su impacto en el avance del entendimiento humano la tesis del presente trabajo se deriva de la combinación de estas diversas disciplinas científicas siguiendo una metodología elegantemente sencilla y gratificante hemos encontrado por consiguiente que la conciencia puede de hecho ser investigada y aunque no estaban disponibles hasta ahora mapas para tales estudios las investigaciones sobre el tema han producido su propio diseño y con él el contexto necesario para comprender sus descubrimientos en vista de que todo en el universo está conectado con todo lo demás 8 no es sorprendente que uno de los objetos principales de este estudio un mapa de los campos energéticos de la conciencia se relacione con todas las otras áreas de investigación y sea corroborada por ellas unificando la diversidad de la experiencia humana y de sus expresiones en un paradigma que lo abarca todo 9 tal discernimiento busca desviar la dicotomía artificial entre el sujeto y el objeto trascendiendo el limitado punto de vista que crea la ilusión de la dualidad lo subjetivo y lo objetivo son de hecho uno y lo mismo 10 tal como puede ser demostrado sin recurrir a las ecuaciones no lineales o a las gráficas computarizadas al identificar lo subjetivo y lo objetivo como iguales somos capaces de trascender las restricciones del concepto de tiempo el cual por su propia definición es un escollo importante para la comprensión de la naturaleza de la vida especialmente para su expresión como experiencia humana si en realidad lo subjetivo y lo objetivo son uno y lo mismo entonces podemos encontrar las respuestas a todas las preguntas sencillamente observando dentro del propio hombre tan solo registrando nuestras observaciones surge entre nosotros una visión enorme que se manifiesta sin limitaciones y que respeta posibles y futuras investigaciones al respecto cada uno de nosotros posee una computadora mucho más avanzada que la máquina inteligente artificial más elaborada disponible la mente humana la función básica de cualquier aparato de medición es simplemente brindar una señal que indique por medio de un instrumento la detección del cambio más ligero en los experimentos descritos en este libro las reacciones del cuerpo humano ofrecen tal señal de cambio en diversas condiciones como veremos el cuerpo puede discernir a un grado extremo la diferencia entre lo que apoya la vida y lo que no lo hace no estamos sorprendidos de esto todas las cosas vivas reaccionan positivamente a lo que apoya la vida y negativamente a lo que no lo hace esto es un mecanismo fundamental de supervivencia la capacidad de detectar cambios y reaccionar correctivamente es inherente a todas las formas de vida de tal manera los árboles son más pequeños a elevaciones mayores ya que el oxígeno en la atmósfera escasea el protoplasma humano es mucho más sensible que el de un árbol la metodología proveniente de un estudio de dinámica no lineal la cual usamos en este trabajo de desarrollo de un mapa de los campos de la conciencia humana es conocida como investigación de atractores se preocupa de la identificación de los rangos de poder de los campos de energía utilizando el análisis del punto crítico 11 el análisis del punto crítico es una técnica derivada del hecho de que en cualquier sistema altamente complejo hay un punto crítico específico en el cual el más mínimo estímulo generará el cambio más grande por ejemplo las ruedas grandes de un molino pueden ser detenidas tocando ligeramente el mecanismo de escape correcto y es posible paralizar una locomotora gigantesca si usted sabe exactamente dónde colocar su dedo la dinámica no lineal permite activar estos modelos críticos para que sean identificados en presentaciones complejas aún cuando estén oscurecidos por incoherencias o masas puras de datos indescifrables se descubre la relevancia en lo que el mundo desecha como irrelevante usando un enfoque totalmente diferente y métodos totalmente diferentes para la resolución de problemas de los cuales el mundo está familiarizado 12 el mundo asume convencionalmente que el procesamiento de problemas requiere comenzar desde lo conocido la pregunta o las condiciones y moverse hacia lo desconocido las llamadas respuestas en una secuencia temporal que sigue pasos definitivos y progresión lógica la dinámica no lineal se mueve en la dirección opuesta de lo desconocido los datos no deterministas de la pregunta hacia lo conocido la respuesta funciona dentro de un paradigma diferente de causalidad el problema es visto como definición y acceso en lugar de secuencia lógica como solucionando un problema con ecuaciones diferenciales 13 pero antes de que intentemos seguir con la definición de las preguntas de este estudio examinemos con mayor detalle parte del material que hemos presentado atractores atractor es el nombre dado a un modelo identificable que emerge de una masa de datos sin significado aparente hay una coherencia oculta en todo lo que parece incoherente esta coherencia interna fue demostrada primero en la naturaleza por edward lorenz al estudiar las gráficas computarizadas derivadas de los modelos climáticos por largos periodos de tiempo el modelo atractor que identifico es ahora el famoso modelo llamado la mariposa de lorenz diferentes tipos de atractores son denominados con nombres diferentes por ejemplo atractores extraños pero lo más importante para nuestra investigación es el descubrimiento de que algunos modelos son muy poderosos y otros son mucho más débiles hay un punto crítico que diferencia las dos clases distintas este fenómeno es paralelo y corolario a los enlaces de alta y baja energía en la matemática de los enlaces químicos campos de dominio un campo de dominio es exhibido por modelos de alta energía en su influencia sobre los más débiles esto se puede comparar con la coexistencia de pequeños campos magnéticos dentro de campos mucho más grandes de un electro y mal gigante el universo fenomenológico es la expresión de la interacción de patrones a tractores infinitos de fuerzas variadas las complejidades interminables son las reflexiones de las infinitas reverberaciones de los aumentos y disminuciones de estos campos sintetizadas por sus armonías y otras interacciones análisis del punto crítico el concepto de causalidad neutoniano tradicional ver más abajo ha excluido todos los datos no deterministas debido a que dicha información no se ajustaba a su paradigma con los descubrimientos de Einstein Eisenberg y otros grandes innovadores sin embargo nuestro modelo del universo se expandió rápidamente la física teórica avanzada demostró que el universo depende sutilmente interactúa con todo lo demás 14 el universo clásico neutoniano tetradimensional es a menudo descrito como un mecanismo de reloj gigante con las tres dimensiones de espacio manifestando procesos lineales en el tiempo si observamos un mecanismo de reloj aún más simple notaremos entonces que algunos engranajes se mueven lentes o pesadamente mientras que otros se mueven rápidamente con pequeñas oscilaciones girando alrededor mientras los mecanismos de escape se balancean hacia delante y atrás presionar uno de los engranajes más grandes no tendría efecto en el mecanismo sin embargo en algún lugar hay un mecanismo de delicado equilibrio en el cual el más mínimo contacto detiene todo el equipo esto se identifica como el punto crítico en donde la fuerza mínima ejerce el mayor efecto causalidad dentro del mundo observable se presume convencionalmente que la causalidad funciona de la siguiente forma golpeándoselas unas a las otras en secuencia la presunción implícita es que a causa b causa 100 pero nuestra propia investigación indica que la causalidad funciona en una forma completamente diferente en la que el patrón atractor complejo a veces se divide en sus operantes y es expresado como una aparente secuencia luego de luego 100 de la percepción en este diagrama vemos que la fuente a b c que no es observable deriva en la secuencia visible que es un fenómeno observable dentro del medible mundo tridimensional los típicos problemas a los que el mundo intenta hacer frente existen en el nivel observable de abc pero nuestro trabajo es encontrar el patrón atractor inherente el abc del cual parece surgir abc guión patrón atractor guión operantes guión acontecimientos observables en este simple diagrama los operantes trascienden tanto lo observable como lo no observable los cuales podríamos visualizar como un arcoiris que sirviera de puente entre los dominios deterministas y no deterministas la existencia de los operantes puede ser reducida haciendo la pregunta que abarca tanto a lo posible como a lo imposible lo conocido lo desconocido o sea cuál es la matriz de todas las posibilidades la descripción de la forma en que funciona el universo está de acuerdo con la teoría del físico david bohm quien describió el universo holográfico con un orden invisible implicado envuelto y un manifiesto explicativo desenvuelto 15 pero es importante notar que este entendimiento científico corresponde con la visión de la realidad experimentada a través de la historia por sabios iluminados quienes han evolucionado más allá de la conciencia un estado de pura conciencia 16 postula una fuente que está más allá de los dominios explicativos e implicados muy parecido al estado de pura conciencia descrita por los sabios 17 el advenimiento de las supercomputadoras de inteligencia artificial ha permitido la aplicación de teorías de dinámica no lineal para ser aplicadas al estudio de las funciones del cerebro a través de la técnica del modelo neurofisiológico 18 la función de la memoria ha sido estudiada especialmente por medio de modelos neurales entre los cuales se han identificado redes de atractores las conclusiones de las investigaciones actuales son que las redes neurales del cerebro actúan como un sistema de patrones atractores de forma que el sistema no se comporta en general de forma aleatoria aunque cada neurona individual puede comportarse de manera aleatoria 19 los modelos neuronales de la conciencia revelan un tipo de redes neurales llamadas sistemas de satisfacción restringidos 20 en estos sistemas una red de unidades de neuronas interconectadas opera dentro de una serie de límites y de esta manera programa los patrones atractores algunos de los cuales han sido identificados con la psicopatología 21 este tipo de modelo correlaciona la conducta con la fisiología y compara los resultados de nuestras pruebas musculares kinesiológicas demostrando la conexión entre la mente y el cuerpo en términos derivados de la teoría del caos el estudio clínico descrito en las siguientes páginas ha identificado un espacio fase abarcando el rango total de la evolución de la conciencia humana dentro de este rango han sido designados numerosos patrones atractores de poder creciente estos patrones representan campos de energía que son cualidades de la conciencia misma en vez de ser de otro individuo en particular tal como se muestra por su ocurrencia a través de grandes poblaciones sobre largos periodos de tiempo independientemente de los examinadores o de los sujetos la evolución de la conciencia y el desarrollo de la sociedad humana pueden ser representados en los términos matemáticos de la dinámica no lineal nuestro estudio compete con un número limitado de parámetros de la conciencia que calibramos de uno a mil los números representan el logaritmo en base 10 del poder de los campos respectivos el campo entero o el espacio de la fase de la conciencia misma es ilimitado llegando hasta el infinito el rango de uno a seis cientos representando el dominio de la vasta mayoría de la experiencia humana es el campo de acción principal de este estudio los niveles de seiscientos a mil los cuales son el dominio de la evolución ordinaria de iluminación espiritual de los sabios y de los estados espirituales más altos serán descritos después dentro del campo total estudiado surgieron patrones secuenciales que identificaron los poderes progresivos de los campos atractores en los cuales había variaciones locales pero consistencia global los llamados atractores extraños pueden ser de alta o baja energía y el punto crítico en nuestros datos parece ser el rango de calibración de 200 por debajo del cual el poder de los atractores sería descrito como débil o negativo y por encima fuerte o positivo para cuando alcanzamos la calibración de 600 los atractores se convirtieron en tremendamente poderosos un elemento importante de la teoría del caos la cual es útil en la comprensión de la evolución de la conciencia es la ley de dependencia sensible de las condiciones iniciales 22 esto se refiere al hecho de que una variación extremadamente mínima sobre un periodo de tiempo puede tener el efecto de producir un cambio profundo 23 tanto así como lo que sucedería a una embarcación cuyo rumbo estuviese tan solo un grado desviado de la brújula terminaría eventualmente a cientos de millas alejada de su curso este fenómeno a cual nos referiremos con más detalle después es un mecanismo esencial de toda evolución y también es la base del potencial del proceso creativo en resumen podemos ver que desde tiempos inmemoriales el hombre ha tratado de encontrarle sentido a la enorme complejidad y a la frecuente incertidumbre de la conducta humana se han construido una multitud de sistemas para tratar de hacer comprensible lo incomprensible encontrar el sentido asignificado por lo general ser definible en términos lineales lógicos y racionales pero el proceso y por lo tanto la experiencia de la vida misma es orgánico es decir no lineal por definición esta es la fuente de la ineludible frustración intelectual del hombre en este estudio sin embargo las respuestas a las pruebas han sido independientes de los sistemas de creencia o el contenido intelectual de nuestros sujetos lo que surgió fueron patrones de campos energéticos que eran aspectos de la conciencia misma sin tomar en cuenta las identidades individuales en el lenguaje común de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro podemos decir que los sujetos del ensayo reaccionaron globalmente a un campo atractor sin la variación individual de la lógica o razón o sistema de pensamiento del hemisferio izquierdo los resultados del estudio indicaron que patrones profundamente poderosos organizan la conducta humana podemos intuir entonces que hay un dominio infinito de un potencial también infinito la conciencia misma dentro de la cual hay un campo atractor enormemente poderoso organizando toda la conducta humana en lo que es innato a la humanidad del gigantesco campo atractor están los campos secuenciales de energía y poder progresivamente menores estos campos a su vez dominan la conducta para que los modelos definibles sean consistentes a través del tiempo y de las culturas a lo largo de la historia de la humanidad las interacciones de estas variaciones dentro de los campos atractores conforman la historia de la civilización y de la humanidad un estudio laterano reportado en este libro indicaba que los reinos vegetal y animal también están controlados por campos atractores de poder jerárquico nuestro nuestro estudio se correlaciona bien con la hipótesis de los campos morfogenéticos de rupert zeldrake así como con el modelo holográfico de carl pri bram sobre la función del cerebro y la mente 24 note que en el universo holográfico los logros de cada individuo contribuyen al avance y al bienestar del todo nuestro estudio también se correlaciona con las conclusiones alcanzadas por el premio nobel sir joneckles quien señala que el cerebro actúa como un receptor para los patrones energéticos residentes en la mente misma la cual existe como una conciencia expresada en forma de pensamiento 25 es la vanidad del ego la que reclama los pensamientos como míos el genio por otro lado se atribuye comúnmente el origen de los accesos creativos de la conciencia que es la base de toda la conciencia la cual ha sido denominada tradicionalmente divinidad conciencia 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 Gracias.